hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos en un juego nuevo de steam que no sé cómo se llama creo que se llama slime ranger nuevo juego que me he instalado y pues vamos a ver de qué trata de hacer el nombre del juego yo le voy a poner partida ya dice que será el cine más único no pues como mi animal segundo animal favorito es el gato voy a ser el gato es más una vez intenté cambiar mis semolles pero no lo sé qué sé modo de juego aventura aventura vive una vida de ranchero de slimes y el flor de las maravillas de la lejana del otro paso pues vamos a ver esto y se cría largos a partir de a ver a moverse me doblas y adelante no sé qué es esto pero tenemos una piscina barria especiadora brinca mayúsculas para trotar ah ya veis para vaciar como un ranchero su backpack puede vacaspirar cosas y guardarlas en un tanque cruza rotón derecho oh puedo coger una de estas cositas no lo siento amigo está científicamente comprobado que su finalidad por algo es el color de alegría vacaspiras un slime, los slimes son la clave de tu éxito, disparas slimes a través de la barraca del coloreal y así el portal de la cuchera no sé si te lo veis es que ese es que ese es el hermoso ahí están ah ya los dejo en esta sanita creo estos salitan en peligro de extensión entonces los estamos patas no sé que es el hermoso Bueno, ya hay cosas más que hacer, supongo que tengo que combinar millones de flujos Vamos a poner todos los que están aquí Slimes, vengan a mi, que los quiero conservar Pues si son algo, pero voy a tener que aprender todo sobre esto A ver, el arrecife seco Bueno, pues aquí hay más Slimes, primero voy a dejar este granja Que actúa con tus amigos, créanme, van a ser muy felices aquí Los voy a cuidar mucho, sean felices Se ven súper tiernos esos copos No sé, pero me parece un poco cultural quitar esto También hay diamantes También hay diamantes Los cinco Slimes Se me está empezando a gustar este granja Muy bien Más gemitas, que no se pueden pasar Bueno, vamos a dejarlos y vamos a alimentarlos Más rápido Corre acá No sé, no sé Qué es que nos cae en su año, o sea No sé 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 Ahí están. Cuando los Slimes hacen piorts... Que, que, que... Es como la... Que... O sea, que estos Slimes... Sus... Comen zanahorias Y en cambio me dan gas. No. Me quedan en la granja. Me abrí. Sí, pero aquí decía algo de... Mercado, no sé. No sé. Quiero ver qué es esto, que ya está ahí. No sé. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo voy para... para esta cosa? No. No recuerdo. Creo que la estrella está. A ver. Está medio. El mercado de florts otorgan muy a box. El campo de los florts que has ganado con esfuerzo. Dispara un flort en el mercado de florts. Sí ganó el contendero. Bueno. ¿Qué me dio? No sé. ¿Qué es esto? Pero... Supongo que casi... Has aprendido la sección. Ahora es el momento de salir. Recuerdo. La mejor manera de compartir. No reaccionar profesionales y experimentar. El que no arriesga, no gana. No sé. Creo que eso es un refrán. No sé. No sé. Bueno. Supongo que... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno. Es un juego como, no sé, ¿cómo se dice? Así simple. Yo pensé que iba a ser no sé, de batalla o algo así. Hobson, tú lees, granjera de explorador del antiguo propietario de este rancho que ahora llamas tuyo. Es un placer conocerte. Fui ranchero por más años de los que pude recordar, pero sentía que tenía una última aventura en mí, así que me he puesto en camino para encontrar a eso mismo. Pero antes de irme, daré una última ronda en esta tierra que amo. Así que manténgan esos mirones abiertos buscando notas como esta si quieres saber lo que este viejo tiene que decir de vez en cuando. Hablamos luego. ¿H? ¿Quién será H? Más cositas para la nariz. Sinceramente no sé si este es un juego que podría subir a mi canal de YouTube, pero si ustedes quieren que la suban, la podemos subir. Solo dejen su apoyo. La página del tesoro está cerca. Ahí, ahí. Así de una cosa, me he dado cuenta de que han apoyado mucho el video ese del hack de de plants vs zombies, de cómo conseguir esas plantas. Obviamente lo han apoyado. Agradezco mucho el apoyo que tuve en este video. En serio, lo agradezco. Ya pues, y no sé. Me gustaría que apoyaran mis otros videos igual que apoyaron esas, aunque no sé si si estoy pidiendo mucho o no sé. Bueno, yo solo espero que disfruten mis videos. Que les guste tanto como a mí me gustan. Estoy aquí capturando mis mismos los slimes. Debe haber otra especie de slimes, porque ahorita solo estoy compensando con lo básico. Oye, este es el espacio para los slimes. Oh, bueno. Ya no tengo espacio para los primeros. Bueno, supongo que volveremos a nuestra zanahoria. A nuestra... ¿Esta es una zanahoria? La fruta más común en la pradera y de alguna manera la más deliciosa, dice. Esto es como Wikipedia, no sé. Ahí que está. Ya. Les traigo más amigos. O los puedo poner acá. Digo. También les traigo más amiguitos. ¿Y alguien quiere una fogo a fruta? Toma todo tú. El parejo. Ay. 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 Se volvió la hora el tipo. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Tomen, tomen. Tomen, tomen. Pero, pero yo no los quiero observar. Les doy, les doy sana. Coman, coman, coman. Sean felices. ¿Qué pasa? Yo pienso correr con Taika en el late 4 spines. Oh. Amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué demonios has usado? Quiero mis gemitas, amigo. Para que tengan más amigos. Con las gemitas no siguen en el americano. Y les traigo más amigos. Bueno, muy bien. No, 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 no estamos. ¿Qué pasa? Se fue volando. Quédense en su granjita, chicos. Les voy a traer más amigos. ¿Esto qué es? Tanque de agua. Añade un tanque de especialidad que me permite agua fresca. Mantén tu cabeza en las nubes con este increíble gel pad. Vida. No sé para qué voy a querer vida. Aumenta tu backpac o nunca se sigue ciertamente seguro con el dolor. No sé, pero tal vez necesitemos estas cosas más tarde. Con esto puedo tener otra granja, ¿no? Jardín. Nada se compra con el sabor de la comida. ¿Qué podría ser? O podría ser mi propio jardín. Construí un jardín. Espero una fruta vegetal depositante para que diga algo. Ser más de este tipo. Ok, ahorita voy a agarrar mis frutas. Una galina. Un robusto pollo criado para ser el doble del delicioso que suprima el terrestre. Toma. Aquí quedes. Quédate pollito. ¡Se lo comieron! ¡Se lo comieron! ¡No! Se comieron al pollo. Se comieron al pobre pollo. El pollo no merecía esto. Era muy joven. ¿Pero no es otra cosa de intercambio? El pollo murió muy joven. Tenía una familia. Bueno. Ahí está. Este juego es de cultivar y tener una granja súper grande. Es como, no sé, esos juegos donde cultivas y todo. Y pues, no sé. Pero, pero, mira. Otro tipo de slimes. ¿Son slimes nocturnos? Slime fósforo. Los oves y brillantes serán los de los dos de las estrellas. Ya voy a poner a cada slime en una propia granja. Así que voy a conseguir más dinero para hacerme otra granja. En una van los rosas. Espera, espera, espera. ¿Acaso será el dios de los slimes? Dice, se llama Gordo Rosa y de dieta come todo. ¿Cómo es esto? Ah, no, no. Parece que no come. Madre mía, este encontré como... No sé qué cosa. ¿Puedes morir en el tiempo? Ay, no. Ya no, ya no. Al menos doce horas para poder recuperarte. Si no tienes cuidado, podré despertar para encontrar una multitud. Entonces, la multitud se reputó, se acercó a entrar en estos ranchos. ¡Tienen hambre! Están molestos. Me parece que estos weis eran felices. Voy a buscar las comidas, tranquilo. Ahí están. Sí. La lección es que no debemos tirarnos a cosas en las que probablemente moriríamos. No sé por qué. Voy a cultivar un poco fruta. Voy a cultivar esto. A ver. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No se come a mí, pero no. No, no. No se come a mí, pero no. Bueno, solo tengo una. ¿Cómo escaparon de su preciosa granja? Ahorita les dejo unas zanahoritas. No, salieron volando. Parece que mis slimes sí escapan. Créanme, les daré toda la comida posible. Pero por favor, comportan. Y denme sus químicas. Bueno, la cosa de granja es que también tienes que alimentar a estos. Mira, ahí tengo un árbol. Y ahora cómo absorbo a la fruta. Así pues, también como cualquier juego de cultivación, tarda en crecer. Este juego está medio rarito. No sé pues. Me ha gustado un poco. Pensé que no se crece. Ahí. Voy a buscar a los que estén molestos para hacer las frutas. ¡Ah! A ver. ¿Alguien tiene hambre? Muchas gracias. Es que sin querer absorbo a estos wigs, pero... Deberían tener una zona para hermosar las frutas. Dime, estas hermosísimas. No haces sus cosas. Bueno, me ayudan a salir muchas veces. No te vayas a... No te vayas a hablar. Este... Este lo voy a llamar a hablar. No te vayas a hablar. Pero, ¿cuánto tarda en crecer esas frutas? ¿Y esto qué es? Más estas expansiones. Pero... Efe, hay un campo de fuerza invisible que no me deja pasar estas expansiones que te dan. A ver, a ver... Otra expansión. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Recordamos que podemos morir. Bueno, pues... No encontré mucho en este juego. Voy a... Tal vez algún día juguemos otra cosa, no lo sé. Pero pensé que sería algo de jugar en el canal. Ahorita voy a guardar esto. Voy a guardar este video. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden apoyar con ese hermosísimo like. Si les gustan este tipo de videos, suscríbanse al canal. Y pues... Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!